¡Ahhh, ahhh! ¡Sensual! ¡Un movimiento sexual! ¡Sensual! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Sexy! ¡Que viva la cara con el fútbol y se baila el pie, es una bóvina ¡Susbole bailar en tu actúmina! ¡Susbole a los útiles y con su actúmina! ¡Susbole a los muertos y con su actúmina! ¡Susbole a los mujeres, pero baila así! ¡Así! 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 Una mano en la cabella, una mano en la cabella Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Ya me siento a belear! ¡Nuevecito para abajo! ¡Nuevecito para abajo! ¡Nuevecito para arriba! ¡Nuevecito para arriba! ¡Nuevecito para arriba! ¡Nuevecito para arriba! ¡Bomba! Un movimiento sexual, un movimiento sexy Un movimiento sexy, un movimiento sexy ¡Ya me siento a belear a tu la cintura y te bailes que es una cintura ¡Nuevecito para arriba! 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 ¡Nuevecito para arriba Un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empiezas a mediar. Toda vez quito para abajo, para abajo, para abajo, todo vez quito para arriba, para arriba, para arriba. Toda vez quito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, todo vez quito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Soy la cintura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!